Sea bienvenido a Lookout, donde si de emprendimiento, sector inmobiliario y finanzas se trata, está usted en el lugar indicado. En esta edición número 33 nos acompaña Raúl Monforte, presidente de la CEMIC Yucatán. Comenzamos. Hola a todos una vez más en su podcast Lookout. Hoy tenemos un gran invitado de honor, ingeniero, presidente de la CEMIC. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a estar platicando de qué es lo que tienen hoy en agenda la CEMIC para el 2023 y sobre todo un poco de temas de políticas públicas que nunca están a ustedes aislados. Ah bueno, y el tema más importante para los constructores, el tema de precios de hoy de materia prima que ustedes todo el tiempo lo están midiendo y suben y bajan. Muchas gracias por aceptar la invitación, ingeniero. Al contrario, Cristian, gracias por invitarme y esta oportunidad de acercarnos a toda la gente que nos escucha, pues para mí es muy importante y lo agradezco. Al contrario, ingeniero. Ingeniero, entrando a materia, ¿cuáles son las políticas que hoy tiene en agenda el CEMIC en 2023, los compromisos que hay en la Cámara y sobre todo para el sector? Pues es el más importante del Estado hoy en día, ¿no? Hoy rige una parte muy importante de los ingresos al Estado, el tema de la construcción. Claro. Mira, el tema número uno para la industria de la construcción es generar crecimiento, que ese crecimiento sea sostenido, que sea sólido, que sea permanente, que sea estable, porque esa estabilidad nos permite planear a largo plazo. Cuando hay incertidumbre, pues nada puede planearse. Entonces, crecimiento. Porque sabemos que el crecimiento genera prosperidad en todos los involucrados en esta industria y también a otras industrias. Y eso solo se puede lograr, ese crecimiento solo se puede lograr si hay inversión. No hay secretos, no vamos a inventar el hilo negro. Aquí se requieren grandes cantidades de inversión pública en infraestructura que sea sostenible, pero que también sea productiva. Y en eso es lo que nos debemos de enfocar. Hay muchas estrategias para lograrlo, pero eso es principalmente lo que buscamos. Hoy han tenido un exacrenamiento muy constante con el gobierno del Estado en temas de infraestructura. En este sexenio se ha visto poco la implementación. ¿Qué tantos proyectos ahora sí tienen en forma para que la SEMIC apoye con el gobierno? Mira, el gobierno en todos sus niveles, no solo el estatal, sino también el federal y el municipal, pues tienen un plan nacional. Existe un plan nacional de desarrollo, un plan estatal y un plan municipal. Y cada nivel de gobierno tiene sus portafolios de proyectos con los cuales esperan alcanzar lo que se propusieron en este plan. Entonces, hay diversos proyectos que hay en cartera. Por ejemplo, vemos cómo el gobierno federal tiene el Tren Maya, tiene, junto con un impulso que le está dando el gobierno estatal, la ampliación del puerto de altura. Tienen también las dos plantas de generación eléctrica de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Valladolid. Esto es bien importante porque la energía es fundamental para la infraestructura. Y así como ellos tienen estos y otros proyectos, el gobierno del Estado ha presentado a la sociedad un proyecto que se llama el YETRAM, asociado con lo que te decía de la ampliación del puerto de altura, hablan de una carta de intención que tienen con un astillero llamado Fincantieri que planea invertir en el astillero más grande de Latinoamérica. Y eso significa inversión productiva también, aparte de que la propia ampliación del puerto generaría también mayor área para movimiento de contenedores y eso implica comercio. A eso me refiero con infraestructura productiva. El Ayuntamiento de Mérida está invirtiendo ahorita y creo que lo va a seguir haciendo y eso es sano. En calles dentro de la ciudad la vialidad de repente se ve afectada por el estado físico de esta infraestructura. Ojalá no sea nada más en calles. Necesitamos buenas banquetas. Necesitamos también infraestructura eléctrica. Necesitamos que crezca la red de agua potable. Necesitamos que se fortalezca la red eléctrica. Drenaje es importantísimo. Tanto drenaje de aguas residuales de uso doméstico o humano como industrial, como también drenaje pluvial. Entonces, en todas estas áreas se tiene que estar invirtiendo, no sólo porque sea algo que necesitan los ciudadanos, sino porque esta infraestructura es lo que da soporte a la vida económica de un estado o de un país. Y sobre todo el crecimiento a largo plazo. Todas estas inversiones que se hablan de industria, del sector privado, en construcción, en general, si no hay esta infraestructura y todos estos servicios que puedan otorgar al crecimiento de la ciudad, pues es casi imposible seguir invirtiendo. Desde luego. Ingeniero, desde su perspectiva, se habla siempre del alza de los materiales, como ustedes lo han estado midiendo en los últimos, pues el último año y lo que se pretende desde el primer trimestre del año, ¿no? Los constructores siempre estamos monitoreando los costos de los materiales porque por lo general manejamos un software para hacer nuestros presupuestos, para calcular los precios unitarios. Y siempre tenemos que estar alimentando de precios reales para que nos pueda arrojar precios solventes. Y esta inflación que se está dando a nivel global nos afecta a los constructores en el sentido de que no podemos absorber esos incrementos de nuestras utilidades. Con tal, quisiéramos proteger a nuestros clientes, ya sea públicos o privados, quisiéramos protegerlos y no subirles los precios. Pero la realidad es que el sector trabaja con un margen de utilidad muy pequeño. Los márgenes de utilidad en la construcción rondan a veces el 4, el 5, el 6%, ¿no? Entonces es imposible absorber todos estos costos. Un alza del cemento, por ejemplo, del 15%, no la podemos absorber. Si el acero incrementa un 40%, no lo podemos absorber. Si el salario mínimo sube un 20%, tampoco lo podemos absorber. O no solamente de manera oficial, sino ahorita con la contratación que se da de muchos obreros de la construcción en los grandes proyectos del gobierno federal, hay una escasez de mano de obra que hace que se incrementen de manera natural los precios. Y entonces todo eso lo tenemos que impactar en el precio final. Y lo único que nos preocupa cuando sucede esto es que los inversionistas o nuestros clientes pierdan la motivación y el estímulo para seguir invirtiendo y que nosotros tengamos trabajo. Afortunadamente eso hasta el momento no ha sucedido. A pesar de haber una dinámica inflacionaria, la gente sigue invirtiendo. El sector de la construcción está muy dinámico. Y entonces eso nos da un poco de optimismo. Tenemos que cuidarlo mucho. Pero es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para evitar que las afectaciones al cliente final y sobre todo en sectores sensibles como la vivienda, cosas que tienen un impacto social, pues este incremento de precios llegue a tener una afectación de este tipo. Sí, sobre todo que la gente que nos escucha entienda que a veces el incremento de la vivienda no viene nada más porque el constructor quiere ganar más o el desarrollador quiere ganar más, sino que acaba de explicar perfectamente toda la cadena que viene detrás, que se empieza a incrementar desde el cemento, la varilla, el acero, todo. Y al final de cuentas hasta la mano de obra que hoy en día... Se hablaba mucho del tema de la escasez de la mano, pero muchos lo veían como... Ah, es real o es irreal porque muchos hablan de que no les ha faltado mano de obra, pero eso no significa que en general esté faltando la mano de obra en este momento en el Estado, ha faltado finalmente por el crecimiento que toma el Tren Maya y todo lo que viene a partir del Tren Maya y todo lo que le queda al Tren Maya, ¿no? Así es. Sí, y esa escasez no solamente afecta en el costo del producto final, sino también en el tiempo que nos tardamos en ejecutar una obra. Si los empresarios y nuestros colaboradores no conseguimos la suficiente mano de obra para abordar los proyectos que a veces son urgentes o tienen otras prioridades, pues de repente no podemos cumplir y no porque sea una empresa incapaz o no esté preparada. Tenemos empresas de muchos años con un historial, de una reputación, de cumplir siempre con nuestros compromisos. Yo la verdad es que me siento muy orgulloso de representar al Gremio de la Construcción porque es un gremio que tiene empresarios muy comprometidos con su trabajo, muy profesionales, pero a veces las circunstancias nos hacen fallar un poquito en los tiempos o tener que incrementar los costos. Entonces, este fenómeno se está dando y es un fenómeno que tenemos que atender y puntualmente y estamos muy preocupados en la Cámara para atenderlo. Estamos impulsando la capacitación de obreros y justamente hoy más tarde tengo una reunión para ver cómo nos ayudan también de parte del gobierno para atraer a más talento joven especialmente de las comunidades del interior del Estado para que se incorporen a la actividad de la albañilería, la plomería, la electricidad y todos estos oficios que contribuyen a ser fuerte al sector de la construcción. Y la verdad es que mucha de la mano de obra a nosotros en Yucatán se nos fuga, se nos va a otros estados vecinos, decir Quintana Roo principalmente porque también tienen una demanda alta en esta mano de obra. Es tratar de recuperar y que no se vayan, que se queden un poco para ir minorizando esta falta. Ingeniero, la CEMIC siempre está partícipe en todos los planes de crecimiento de la ciudad de Mérida. Hoy ustedes han estado en las mesas de debate para toda esta Agenda de Planeación 2023 hasta la Agenda 2030, que es todo lo que se espera de las nuevas políticas públicas del sector. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué complicaciones ven a esta ciudad que está creciendo de una manera muy rápida, por decir de una forma, y de una manera aislada en esfuerzos de un constructor, de un desarrollador por un lado, y prácticamente sin organización, por decirlo de alguna forma, amigable, ¿no? Claro. Siempre los crecimientos implican riesgos, implican amenazas. Lo que tenemos que hacer es encararlos como se debe, con profesionalismo, buscando tener claros los objetivos de a qué queremos llegar. Por ejemplo, en todo el mundo, un gran problema ha sido el desbordamiento de las ciudades. Cuando las ciudades rebasan su capacidad de crecimiento y se salen de ciertos límites, empieza a ser caótica la vialidad, empieza a tener un costo elevado la tierra, el poder tener acceso a una vivienda que, repito, como dije hace un rato, tiene un impacto social muy importante. Empieza a ser difícil llevar la infraestructura, electricidad, agua, drenaje, etc. Entonces, el crecimiento de las ciudades tiene que ser controlado y tiene que ser normado por las autoridades. Esa es su función. Entonces, lo que ha resultado en todos los lugares del mundo es hacer ciudades más densas, pero con una densificación bien planeada. No significa que no podemos estar haciendo edificios de 40 pisos con las mismas calles que tenemos hoy en día. Hay que planear mejor la ciudad, hay que hacer usos mixtos, hay que permitir un poco más de altura con cierto control para que no se salgan esos parámetros de lo que está permitido. Yo creo que contamos con expertos en urbanismo, en desplaneación de las ciudades, en vialidad, y creo que lo que ha faltado es unificar todos esos esfuerzos, porque esto para mí está claro que es un esfuerzo que no lo puede hacer, como tú dijiste hace un rato, esto rebasa a una sola desarrolladora, a una sola empresa. Nadie puede actuar individualmente. Es un tema muy álgido, es un tema muy delicado, estratégico, diría yo, que requiere de la participación de empresas, de gobierno, de la academia, de proveedores de materiales, en fin, de toda la sociedad en su conjunto, para que podamos dedicarnos a planear nuestra propia ciudad, el crecimiento que queremos tener y cómo lo queremos tener para que tengamos una buena ciudad en el futuro. Sobre todo ordenada, principalmente lo que se busca es mucho la parte de ordenamiento. En otras ciudades en el país han desarrollado en base al sistema de transporte humano, si le das más densidad o no, para la gente que pueda trabajar ahí, sea una forma más asequible de poder llegar a trabajo, menos tiempo de traslado y etc. Si usted hubiera tenido la oportunidad, y permítela comprometerlo, de optimizar, por así decirlo, lo que hoy es la programación Paseo de Montejo, que para nosotros hubiera sido un reforma en Ciudad de México, y darle esta verticalización hubiera sido natural, desde mi punto de vista. ¿Usted lo vería de la misma forma? Sí, totalmente de la misma forma. Bueno, no hay que lamentarse de los errores del pasado, pero sí hay que verlos para no seguirlos cometiendo. Yo creo que a la prolongación de Paseo de Montejo, le faltó mucho seguir el ejemplo exitoso que fue el Paseo de Montejo, desde su inicio hasta, digamos, al Monumento a la Patria, que dejaba un margen muy amplio de banquetas para hacer un camino, o un paseo, como su nombre lo indica, que la gente pueda pasear caminando en medios de transporte no motorizados, y que se pueda hacer un verdadero disfrute de pasear nuestra ciudad, que esté arbolada, que sea sostenible, que haya estacionamientos, que sí haya edificios, que haya restaurantes, que haya todo este tipo de negocios, incluso se puede mezclar lo comercial con la vivienda, pero que haya orden. Yo creo que en la prolongación del Paseo de Montejo se dejaron muy poco espacio de banquetas, las propiedades no se remetieron, se hicieron terrenos muy pequeños, entonces pocos negocios pueden poner el negocio y además resolver el problema de su estacionamiento, en fin, se generó allá un pequeño caos. Aparte, yo creo que también hicieron falta hacer vías perpendiculares para repartir la llegada y la salida a estos sitios que atraen mucha gente, no puede ser también que solo sea una vía muy, muy larga, sin conexiones intermedias. Hay algunas, pero creo que son insuficientes. Y muy pequeñas. Es mucha la distancia entre las calles que conectan o que atraviesan el Paseo de Montejo. Entonces, yo creo que ahí están muy claros los errores que se cometieron y lo que no se debe de volver a hacer. Sobre todo que se permitió para mí el tema de verticalizar, sobre todo el tema de oficinas en la habilidad de periférico de Mérida, que la gente que no es de Mérida, pues es la que rodea a toda la ciudad. Y tienes edificios verticales en unas zonas cero densas, que son las fuentes de trabajo de la mayoría de gente que no tiene cómo llegar. Entonces, para mí ahí, o sea, era muy claro que debió haber sido de una forma, pues esta zona más densa, que tuvieran transporte y que la gente pudiera llegar a trabajar de una forma mucho más sensata, o más tranquila, ¿no? Es correcto. Ingeniero, tocando otros temas mucho menos delicados, ¿cómo ve el crecimiento de Mérida hoy en día? ¿Cómo lo ve en los siguientes dos, tres años? Es que se habla mucho de que Mérida es una ciudad en auge, que crece mucho, que es la más tranquila del país, de que sigue generando esa perspectiva de mucha llegada, tanto de visitantes de manera temporal como de nuevos ciudadanos meridianos, por así de alguna forma, ¿no? Aunque a veces es un poco complicado porque empiezas a decir, no, que ya no llega más gente por el tema de tráfico, pero ya no es una preocupación de la gente, sino ha sido un poco más de resolver esas problemáticas que tenemos como ciudad. Claro. A mí me parece que esta dinámica que tiene Mérida va a continuar, y creo que es positivo que continúe, nada más como hemos coincidido en esta conversación, hay que poner orden, hay que hacerlo con orden, hay que hacerlo con profesionalismo, tenemos los medios, eso es lo que me llena de optimismo, que existen los medios para lograrlo, nada más es que exista un ente ordenador y concentrador de todas estas iniciativas y de estos talentos que tenemos los yucatecos y tenemos los meridianos y que nos pongamos a trabajar en eso. Yo no digo que sea fácil, pero es algo que podemos hacer, tenemos los instrumentos y toda la capacidad para hacerlo, pero yo creo que va a continuar este crecimiento y eso va a significar una serie de oportunidades muy grandes para todos los que estamos en este tipo de iniciativas. Ingeniero, también la CEMIC siempre ha estado muy atenta a sus ingenieros y sobre todo a la profesionalización. ¿Qué tenemos este año para todo el tema de cursos, preparación y generalmente toda esta parte que ustedes son uno de los principales auspiciantes a promover esta parte? Una de las grandes fortalezas de nuestra CEMIC es que somos propietarios, por así decirlo, o es una realidad, de varias instituciones, no es solamente la Cámara, sino que la Cámara es propietaria de un instituto de capacitación que no lo tiene ninguna otra organización, que es un ejemplo a nivel Latinoamérica en capacitación de mandos medios y altos en la empresa constructora. Somos dueños también de una universidad, de un instituto tecnológico de la construcción que a través de nuestras 44 delegaciones en todo el país tiene una presencia importante y con ese instituto tecnológico impartimos, bueno, desde luego licenciaturas, pero también maestrías, diplomados, etcétera. Todavía no tenemos doctorados, pero espero que pronto podamos tenerlos. Y asimismo tenemos una fundación de la industria de la construcción que esa ayuda a las empresas a certificarse en normas de calidad, etcétera. Y en Yucatán tenemos un programa muy particular que es el programa Dignificar que atiende a los obreros de la construcción y a ese le estamos dando mucho énfasis actualmente. Ese programa es muy exitoso, se conforma mediante un fideicomiso con una finza, lo administra el gobierno, participa, el presidente del fideicomiso es el secretario de Obras Públicas, pero los recursos fueron aportados por las empresas. Aportamos el 1% del valor de las obras públicas que realizamos y con ese dinero se capacita a los albañiles en las propias obras. Tradicionalmente hemos hecho una capacitación simplemente de mejorar las capacidades que ya tienen los que se dedican a este oficio, pero ahora el gran reto y lo que quiero implementar en la CEMIC con la colaboración del gobierno es que incorporemos a nuevos albañiles, que jalemos a este talento joven para que vean atractivo, que descubran que el oficio de construir es un trabajo digno y honorable al que vale la pena dedicarle la vida. Sobre todo que es muy noble y que muchas veces va a pasar en generación, a veces se nos olvida que mucha de la familia, de la familia se lo va pasando al hijo y así va pasando entre nietos y va mucho tiempo en... Justamente eso es la justificación. Es un oficio que se ha transmitido de generación en generación. Entonces, por un lado, si seguimos con ese sistema artesanal, por así decirlo, y dejar que el solo traspaso de generaciones nos haga crecer la oferta laboral, pues nos vamos a quedar rezagados. Ya nos estamos quedando rezagados. Entonces, tenemos que participar de una manera activa en la atracción de ese talento y profesionalizarlo sin tener que depender de que le enseñe el papá o el tío, sino poner instructores calificados para que den esa certificación. Y súper interesante porque al final de cuentas la persona, la obra se vuelve su primer hogar, ¿no? Porque hay gente que, como son del interior del estado, se queda a dormir en ella. Prácticamente, pues ahí cohabitan todo el tiempo, ¿no? Sí. Ingeniero, pues muchas gracias por aceptar la interacción para ir cerrando ya los temas y no robarle mucho tiempo en su agenda que sabemos que es complicada muchas veces. La CEMIC siempre tiene el programa de la expo y de la construcción. ¿Cómo ve la CEMIC hoy en día todo el sector inmobiliario que abarca hoy Mérida? Ustedes son la mano fundamental o el brazo duro que lo mantiene, pero ¿cómo ve el sector que, a final de cuentas, es el que tanto ayuda y estorba al crecimiento ordenado, ¿no? Claro, pues mira, lo vemos con una gran claridad de lo que puede venir en el futuro. Vemos grandes oportunidades en el camino, sobre todo oportunidades no solo de hacer negocios, sino de hacer una nueva manera de hacer negocio, sentar precedentes, poner ejemplos de cómo hacer una construcción sostenible. Hoy ya todos los proyectos tienen que pensar en la sostenibilidad, tenemos que pensar en energías renovables, tenemos que pensar en reducir la huella de carbono y para eso necesitamos aprender nuevas habilidades. Los propios empresarios tenemos que prepararnos mejor, la tecnología está cambiando, se están incorporando situaciones de inteligencia artificial, manejo de datos, de grandes datos, el Big Data, las máquinas que utilizamos están tendiendo, en lugar de utilizar combustibles fósiles, a electrificarse, a la autonomía de esas propias máquinas, el manejo remoto de las mismas. Entonces, tenemos que aprender nuevas habilidades y tenemos que mejorar como empresas y como empresarios para responder a esta gran demanda que nos depara el futuro. Pero yo lo veo muy, muy dinámico. Justamente mencionaste nuestra expo construcción a fines de marzo y los últimos dos días de marzo y 30, 31 y primero de abril, tenemos nuestra expo construcción aquí en Yucatán y llegamos ya a la edición número 25. Ya tenemos un cuarto de siglo organizando esta expo que inició como una expo local en Yucatán, pero cada día, cada año que pasa, se ha convertido en un interés regional o incluso nacional. En el 2022 asociamos la expo construcción con una reunión nacional de infraestructura y vinieron los 44 presidentes que tiene la CEMIC en todo el país y vino mucha gente, hicimos un consejo nacional de la CEMIC, entonces esto atrajo el interés de muchas personas y lo mismo tanto de asistentes como expositores. Entonces, hoy ya estamos preparándonos para que a partir de esta edición 25 nuestra expo construcción ya no es la expo de Yucatán. Desde luego que estamos aquí y buscamos el desarrollo yucateco, pero ya generó un interés nacional e incluso internacional. Grandes marcas, fabricantes de maquinaria, por ejemplo, ya viene la marca, ya no viene a través de su distribuidor local. Entonces, esto está generando un interés muy grande que tenemos que aprovechar y tenemos que traer, hacer eventos de mayor magnitud, pero también de mayor calidad, que sigan manteniendo fuerte este interés de que los ojos del mundo estén puestos en Yucatán. Sobre todo que somos un mercado tan emergente y tan noble a la vez. Yo creo que a final de cuentas es esto que, como dices, lo genera el foco de la atención a todo nivel sureste. Y creo que a final de cuentas empezamos a ver a la península como un solo núcleo de trabajo que está conectado de diferentes estados. Pero eso es lo que yo creo que está generando ese éxito de la expo. Y de verdad, el que no ha ido, los invito porque es una expo que, como dices, desde lo tradicional hasta todas las nuevas tecnologías que están implementando en el sector de la construcción, que es sumamente importante. Siempre se habla de que somos los más atrasados en tecnología, pero de verdad que se han puesto mucho empeño en generar plataformas como BIM, como decía, Big Data, mecanismos robotizados. Sobre todo que hay una realidad, hay un compromiso con la naturaleza. Y muchas empresas están pegando la construcción hacia ello para hacer una ciudad más sostenible y una tierra más sostenible a largo plazo para nuestras siguientes generaciones, ingeniero. Claro, y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando para que sea un sector que reconozca y se asuma como un sector profesional, pero que adopte y que abrace estas nuevas tecnologías para poder insertarse con éxito en el contexto global. Pues ingeniero, una vez más, le agradezco muchísimo la invitación y muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, Cristian, y estoy para servirles. Muchas gracias a todos.